¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una ocasión sumamente especial porque se encuentra aquí un gran escritor, un gran periodista, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer el verano pasado en Cuenca por mera casualidad. Él es Antonio Pérez Henares. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Un saludo Antonio desde El Paso, Texas. Conozco, conozco Texas y conozco El Paso. Creo que no lo habíamos hablado en Cuenca, pero hace unos años pasé por allá para cruzar precisamente al otro lado, o sea México en esta ocasión. Muy bien Antonio, pues aquí tienes tu casa y tienes un amigo. Y bueno, Antonio, como muchos de ustedes sabrán, es escritor, pero también ha sido un gran periodista a lo largo de muchos años. Y él ha colaborado en diversos medios, como ha sido el diario Pueblo a sus 18 años, Mundo Obrero, Tiempo, El Globo, La Cadena Ser, el Semanario Tribuna, entre otros tantos. También ha sido comentarista político habitual, o lo fue, de RNE y de TV, La Noche en 24 Horas y Los Desayunos, y hasta el 2020 de la sexta en El Rojo Vivo. No sé si tenga esta información correcta, Antonio. Está bien, está bien. Y bueno, reconocimientos también ha tenido bastantes, entre los que se encuentran el ser nombrado académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Premio Emilio Hurtado, Premio Tigre Juan de Oviedo, Premio Flor de Nieve de los Pirineos, Premio de Novela Histórica, Ciudad de Cartagena, y uno ya más reciente, Premio Iberoamericano de las Letras de la Fundación Carlos III, y su obra literaria pues es bastante, bastante grande. No voy a mencionar todas sus obras, pero sí me gustaría destacar su saga prehistórica, Nulares, publicada en el año 2000, El Hijo de la Garza, 2002, El Último Cazador, 2008, La Mirada del Lobo, 2010, y ya sus obras más recientes que tienen que ver también con novela histórica y con el tema de la conquista, de lo cual ya hablaremos en detalle. La canción del Bisonte, 2021, Cabeza de Vaca, 2020, Tierra Vieja, 2022, y La Española, 2023. Y creo que estás por presentar otra obra, ¿no, Antonio? Bueno, la canción del Bisonte sigue siendo una novela prehistórica, pero te cuento, esa novela ha sido un gran éxito en Francia, en el mundo francófono, y eso ha hecho que vaya a editar en este mismo mes de febrero, de nuevo, otra de esas, de la serie prehistórica. En resumen, los franceses van a publicar toda mi obra prehistórica, a ellos les encanta la prehistoria, y efectivamente esto está saliendo a la luz en Francia. Para mí ha sido una enorme satisfacción, porque Francia es toda una potencia la prehistoria. Y luego, efectivamente, mira, Cabeza de Vaca fue la novela primera que yo hice respecto a lo que fue el descubrimiento, formación y conquista de América, y esta, que es la que tú asististe a la presentación en Cuenca, es la de Española. Y efectivamente, el 3 de abril, voy a un lugar que también, donde me encuentro muy cómodo, que es la Edad Media, y presentaré, saldrá a la luz una novela llamada El Juglar. Juglares eran esos trovadores medievales, que un día cantaron el cantar de Mioziz aquí, por la chanson de Roland en Francia, por Los Nibelungos, y en cuyos versos están en muchas ocasiones los orígenes de la gran literatura de las grandes naciones europeas. Antonio, me gustaría remontarme un poquito a tus primeros años, brevemente, nos gustaría preguntarte de dónde, en dónde naces, cómo es tu infancia, y sobre todo, cómo es tu acercamiento a la literatura. Sánchez Dragó, que me contaste que también fue muy amigo tuyo, siempre decía que los libros que más nos marcan son aquellos que leímos en la infancia, ¿estás de acuerdo con ello? Absolutamente. Yo fui un niño campesino, nací en un pequeñísimo pueblo de la provincia de Guadalajara, de la Alcarria, una comarca muy famosa, es donde acabo de llegar precisamente, porque es mi tierra y tengo ondas raíces allá, y mis padres, yo tengo una infancia absolutamente de hijo de un labrador, pequeño ganadero, que emigró cuando yo tenía solo ocho años, mis raíces están en esa infancia, y mis padres se emigraron al País Vasco en un momento de los años 60, donde se produjo una gran diáspora del campo hacia la periferia de España, en busca de mejores condiciones de vida, se estaba produciendo todo lo que era el despoblamiento del campo, con la llegada de la maquinización, y todo aquello a mí me marcó. Mi infancia me marcó porque hay dos personajes para mí esenciales. Mi abuelo Valentín, un creador, un campesino, extraordinariamente buen narrador, sabía leer y escribir, llevaba gran orgullo, un orgullo, había nacido en 1898-1919, y la verdad es que creo que yo soy escritor por oírle a mi abuelo contarme esos cuentos que eran mucho más que cuentos. Verás, yo sé incluso hasta un romance del siglo XII-XIII castellano, que es el romance de la loba parda, porque mi abuelo me lo enseñó por tradición oral. Yo cuando uno de los grandes escritores, a los que yo aprecio profundísimamente, es Juan Rulfo, ¿por qué? Por algo que nos une. Escribir es contar. Y no hay cosa más importante en la literatura desde el primer día del ser humano que el contar las historias al lado de las obreras. Y ¿sabes lo que tema? Que los abuelos están dejando de contar esas historias, sus nietos, sus nietos están todo día pegados a un móvil y en vez de esas leyendas, esos cuentos, esos romances, hoy, ¿qué demonios se les transmite? Yo creo que si perdemos lo que es la transmisión del conocimiento por parte de nuestras familias, de abuelos a nietos, padres a hijos, y de maestros a alumnos, estamos perdiendo lo esencial de la civilización humana. Yo soy un gran amigo de Juan Luis Osuaga, el gran científico español, en estos momentos en la cumbre de lo que es el mundo de la pandemio-multipología, he estado con él en Oldubai, en Tanzania, en la cuna de la humanidad, en Atapuerca, su gran descubrimiento en Burgos, en el valle de los Neantertales, acá. Si rompemos eso, estamos rompiendo lo que es trascendental y consustancial la expresión humana. El asimilar la memoria de los conocimientos. Y, mire, un maestro no es igual que un alumno y un padre no es igual que tú. Hay dos roles diferentes y aquí en Europa estamos viendo que cuando eso se rompe, está rompiendo un eje esencial que es, en realidad, el eje mismo del devenir de la especie del homo. O llamado por nosotros sapiens. A mí me parece que esto siempre ha sido una chulería humana. somos sopos como sapiens. No sea usted tan soberbio. Pero yo tengo eso en mi propia memoria, esa memoria de mi abuelo Valentín. En un libro Tierra Vieja le puse el nombre suyo al protagonista y de mi primer maestro, de don Enrique, en ese pequeño pueblo que hoy no tiene ni 50 habitantes. En esa escuela don Enrique, un maestro rural, me enseñó no solo a leer y a escribir, sino a soñar. Y aún tuve la enorme fortuna de poderle, de que mi abuelo pudiera ver uno de los primeros libros míos publicados y que don Enrique, mi maestro, pudiera conocer y ver también algunas de mis obras publicadas. Y efectivamente aquellos, eso y aquellas lecturas de la niñez me marcaron. A mí me marcó mucho pues fíjate, ahora la gente dice, es que son novelas y aventuras, no diga usted o alas. Joseph Conrad, Lord Dean, mi perro, le puse Lord Dean, o Mowgli, que le puse a otro de mis perros por el libro La selva de las vírgenes de Kipling. ¿Sabes? Una cosa que a mí me gustaba mucho, a mí no me gustaba demasiado Emilio Salgari, a mí me gustaba más que Henry Cooper, el último moicano, novela, película y cuya cinta musical adoro de tal manera y he estado donde se filmó, que no es en Canadá sino en Venezuela, donde se filmó gran parte del último moicano fue allá y yo estuve en una de mis expediciones. Pero, y otro que me ha marcado fue Jack London, yo tengo un inmenso amor por la naturaleza, no puedo entender el mundo sin estar en el campo, sin estar en el mundo. Y sí, creo que nuestra patria y la infancia y nuestra patria cultural también tiene mucho que ver con. Porque ahí están los romances castellanos del siglo XII y XIII. Mi novela del juglar va un poco. Me parece muy interesante lo que menciona de la tradición oral porque yo estoy convencido que la literatura viene de la tradición oral. Pongamos, por ejemplo, el Sid Campeador que... Por ahí va a juglar, por ahí, por ahí va a juglar. Claro. Los juglares cantando en las plazas, en las calles, cantando las hazañas de Don Rodrigo y de su hermano Minaya de Neuskera. Minaya es Minaya y mi hermano. Eso es muy interesante, don Antonio. Y es un descubrimiento de la nueva novela que también aparecía en la tierra de Albarzáñez. Albarzáñez es un hombre muy pegado a mi tierra natal. Yo soy del común de la tierra Atienza. El castillo es espectacular de Atienza. Como una nave de roca confrontada a las montañas. Aparece en el cantar de Mioziz dice las altas torres que los morosan. Si lo describe o describe era Peña muy fuerte y describe también el fuglar que confuso al menos esa parte que yo puedo ir por el camino que ellos fueran con el libro del cantar de Mioziz en la mano porque describe perfectamente la toconimia. Por tanto, he llegado a la conclusión que quien escribió eso estuvo allí y estuvo con esa mesnada que iba al destierno. El juglar era muy posible o al menos del primer libro del cantar no puedo entender que no fuera alguien que no estuviera porque conoce a la perfección todos los sitios, las trochas, las sendas, yo las he seguido con el cantar de Mioziz en la mano. Yo lo que tenía entendido con el cantar del Mioziz era que se decía que era la creación colectiva de un pueblo y que alguien en algún determinado momento de la historia lo puso por escrito, quizás por razones monetarias para dejarlo en un monasterio o propagandísticas. O propagandísticas, claro. Vamos a ver, el cantar de Mioziz si seguimos a Menéndez Pidal y a otros muchos historiadores lo tengo muy reciente fue de esa zona que te estaba diciendo muy cerca a Tienza de Medina Celi Molina de Aragón frontera entre los dos reinos amigos y aliados de Castilla y Aragón pero primero es un periodo que es el periodo del rey Alfonso VI muy maltratado del cantar cuando fue un rey extraordinario el que conquistó Toledo el conquistó Toledo el musulmán rey inteligentísimo pero el cantar se va desarrollando después de la muerte de Rodrigo finales del del once para entrar ya en el doce ¿y por qué? ¿por qué un elemento que va a saltar al siglo siguiente y es que la reconquista ha estado avanzando hasta que se toma la toma de Toledo provoca en el mundo islámico una conmoción enorme y lo que es invadida la península ibérica también al andaluz también al territorio musulmán es por el integrismo africano más feroz y terrible la primera gran yihad con los almorávides que atacan todas las fronteras que derrotan a las tropas del pensón esto de hecho muere su hijo minaya aguanta rudas penas la frontera el cil les aguanta en Valencia y eso queda ahí después de esa gran invasión va a llegar otros almohades que también le dan una derrota terrible al rey no no había más allá de lo que eran las fronteras por eso en el cantar es una propaganda que grita como Castilla Castilla porque están solos delante de ese empuje y si te fijas los malos de la película son esos infantes de Carrión que no existieron que son unos nobles están muy cobardes están claro la retaguardia que bien se vive ahí mientras aguantamos ese cantar cuando se pone de moda y se canta en todas las plazas es finalmente a finales del siglo principios del 13 y el texto primero que se conserva de Pedro en realidad Abad que firma yo Pedro Abad escribí esto pum pum esa fecha corresponde a 1207 y en Endes Pidal y muchos dicen de Medina Celia pero ¿lo escribió él entero? no ¿lo transcribió? puede metió de su cosecha también lo que hay en el primer libro en el segundo es de un solo autor pues en un momento se llegó a pensar de muchos jugulares pero es tiene una unidad es de una belleza tan extraordinaria al cantar y una fuerza épica tan increíble que hay algunas manos en el jugular y no puedo adelantar más lo que yo trazo también es una hipótesis sobre esto ¿quién escribe? ¿quién fue la voz o las voces del cantar? porque desde luego es un cantar de gesta que antes que nada antes de llegar a estar escrito era un grito era un canto de guerra en las plazas Castilla y al final también de Aragón y al final en muchos sitios y luego hay también una reivindicación sobre una mentira histórica tremenda si el mundo cristiano en esa época es algo va a serlo Toledo esencialmente no es nada siniestro va a ser la luz de toda Europa Toledo a partir de precisamente un nieto de este rey que luego se rey vencería en las navas a lo que está llamando el cantar de Mío Cid es a la batalla de las navas que va a ser justo después de ese en 1212 es tan interesante que estaba descubierto varias cosas primero la genealogía de Rodrigo Díaz el Cid era tatarabuelo del rey Alfonso VIII y el Cid era tatarabuelo del rey Sancho VII el fuerte de Navarra ¿por qué? porque el Cid no tuvo dos hijas que se llamaron Sol y Elvira no tuvo históricamente tres hijos un hijo varón que llegó a mandar la mesnada cidiana y que muere en combate en consuegra luchando al lado de Mío o Tiastro contra los almorávides dirigiendo ya la mesnada de su padre para el Cid tuvo que ser terrible perder al hijo varón entonces tuvo que ser tremendo las dos hijas no se llamaron Sol y Elvira sino María y Cristina es que es tan potente el cantar que se entemezca con la historia una se casó con el conde Ramón Berenguer de Barcelona no tuvo hijos varones y murió del parto de su primera hija que fue sobre ello fue condesa de Sol pero la otra se casa con un infante navarro que va a ser el padre de quien restaure la corona navarra que en toda Estados Unidos García Ramírez el restaurador y de él desciende por línea paterna Alfonso VIII y de él desciende perdón Alfonso VII el fuerte Sancho VII el fuerte el famoso gigantón este que destroza las cadenas por línea por línea paterna es tataranieta Alfonso VIII no es por línea materna por una hermana una hija pero he descubierto una tercera otra hija del Cid una bisnieta del Cid descendiente de ahí pero de otra mujer de García Ramírez se casa con el señor de Molina era de Medinacel y de Atienza y curiosamente el cantar continuamente sale en Molina de Aragón Atienza Medinaceli y donde se leyó por primera vez ese cantar en la abadía cercana a Medinaceli de Santa María Huerta en presencia de la bisnieta de Rodrigo y aquí te estoy dando una primicia de bueno en presencia de la bisnieta que estaba casada con el señor de Molina Pedro Manrique de Lara era la casa más importante del medievo puede sonar a rollo pero perdonad que me emocione porque es mi nueva novela muy muy interesante don Antonio Alfonso VII está relacionado con Alfonso X o no hay relación entre ellos sí 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 claro Alfonso VI la hija Urraca casada con un Mara Larmonés el niño esto es Alfonso VII el emperador corte de jubilar una corte de enorme cultura de Aragón es verdaderamente otra gran corte son primos los cinco reyes cristianos cuando las navas los tres que combatieron y los dos que no el de Portugal también y el de León eran los cinco primos en realidad discutían por las lindes eran cinco tenían primos entre ellos y Alfonso VIII es nieto de Alfonso VII y Alfonso VIII es el abuelo de Alfonso X increíble y es él es el gran hombre pero lo que intento decir es que ese mundo hispano era en aquel momento absolutamente esplendoroso cuando llega aquí un rey francés que era el de París del norte era bastante bárbaro y se queda impactado delante de Toledo pero es que te digo algo más en la escuela de traductores de Toledo lo que se hace es que todo el saber se queda griego que ha llegado con los con los omeyas con los aterramanes que son no magrebís son sirios y las dos grandes provincias del imperio romano era una occidente que era Hispania que ponía emperadores como Trejano Adriano y la otra era Siria pero Siria no solo era romana era crecorromana y esos hombres llegan a Córdoba con lo cual aquí nos encontramos con los sabores los saberes griegos latinos árabes hebreos Toledo es esencial que se empiezan a traducir de una lengua a otra y a todas y finalmente se vuelcan a la primera lengua occidental que va a tener un impacto a nivel mundial tremendo que es el español castellano en España español en el mundo eso esa luz de Europa la hace Toledo esas culturas y aquel rey sabio que hace que en Toledo se traduzca desde Aristóteles a Virgilio todo lo que era el discórides de medicina o galeno se traduce la filosofía la ciencia las matemáticas la literatura eso se irradia de España hacia el norte hacia toda Europa porque además hay otra cosa que la gente no sabe el mundo occitano lo que es la parte que está allende pero justo de los Pirineos es lo más adelantado entonces en Francia y que está muy independiente del rey francés porque ahí están los duques de Aquitania la fabulosa Leonor de Aquitania ¿sabes quién era la mujer de Alfonso VIII el de las Navas? Leonor de Plantagenet la hermana de Ricardo Corazón de León la hija de Leonor de Aquitania es nuestra reina Leonor de Castilla la creadora de de las huelgas y ¿sabes quién me ordenó construir la catedral de Cuenca donde estuviste? Leonor de Plantagenet y por eso porque ella era una normanda era normanda como su hermano y como su madre por eso si te fijas la catedral de Cuenca es como muy extraña ¿verdad? solo hay dos así en el mundo la otra es la de Palermo construida también por canteros y maestros normandos fíjate lo que la historia nos da pero Tolosa era el conde de Tolosa que era primo hermano de Alfonso VII el emperador vino a su coronación con toda una corte de juglares le llamaban de Jordán porque su padre fue el artífice de la conquista de Jerusalén esto es lo que no vea esto a Leonor de Aquitania le debemos mucho la cultura trovadoresca ¿verdad? claro cuando viene su hija que es Leonor eso del juglar va a estar muy bien es una niña de 10 años Leonor de Plantagenes cuando viene el rey de Castilla la manda a recoger a Burdeos y allí él manda juglares juglares castellanos y aragoneses porque va a ir por detrás de los Pirineos hasta llegar y entrar por Aragón a Taracena cuando llega con una gran corte de juglares occitanos de Tolosa provenzales de la Provence ese influjo va a estar continuamente en España estuvieron en la corte de Alfonso VII el emperador Marcabru que era un gran uno de los grandes trovadores Alegret pero cuando lean el juglar verán que hay 15 o 20 nombres curiosamente de un lado y otro de los Pirineos pero que estaban en continuo contacto por el camino de Santiago es trascendental en todo esto le quiero hacer dos preguntas más en relación a este tema que estamos tratando se dice que hay otras otros poemas épicos en España que que no es nada más el poema épico del CID sin embargo desaparecieron me gustaría preguntarle si ustedes tienen alguna teoría por qué desaparecieron y por qué el poema del CID es el único que se conserva pues completo no creas verás el jugulario rescato un gran poema primero porque es que el cantar de Mio Cid es buenísimo o sea el autor de Mio Cid sea que al fuere es un genio de la literatura o sea tiene tal fuerza emocional te pongo un ejemplo tú imagínate ese guerrero tan potente tan poderoso y el cantar casi empieza no es que de sus ojos tan fuertemente llorando el Cid está llorando es algo tan increíble pero tan potente tiene una imagen plástica continua es un auténtico genio de la literatura hay grandes cantares que se mantuvieron y que se han rescatado mucho el de mi abuelo por ejemplo no tiene nada que ver con la épica es el romance de la loba parda yo me lo sé prácticamente en castellano antiguo habla de un pastor que está con sus ovejas y los lobos le quitan una y echa a sus perros detrás pero hay romances maravillosos como el de los siete infantes de Lara y muchos otros que se han seguido cantando algunos no son épicos pero el sí por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos se encañan y están los campos en flor sigue sigue estando ahí luego hay un romance con pretensiones que es el romance de Almería que habla de Álvar Fáñez y de Rodrigo y dice una cosa muy divertida ¿quién fue más? ¿quién fue primero? dice el cantar y entonces dice el cantar que Rodrigo hubiera dicho que Minaya y Minaya hubiera dicho que Rodrigo el cantar sin embargo no tiene la potencia que tiene el cantar de Miocid pero sí se han conservado muchos y están apareciendo más Don Antonio me gustaría preguntarle ¿cuál es la diferencia entre un juglar y un trovador? porque muchas veces estas palabras se utilizan indiscriminadamente en el libro va a estar verás el juglar era un hombre esencialmente vinculado al pueblo claro había incluso juglares muy pobres el juglar cazurro que también iba con saltimbanques uno con una cabra etcétera que vivían a salto de mata ese juglar también puede tener muchos ni sabrían leer pero recitaban de memoria si luego van teniendo algo ese juglar reivindica de alguna manera y va llegando a tramos más altos toca la viguela o bueno de verdad que he tenido que hacer todo un estudio de los instrumentos había juglares cristianos los sabían también moros y a veces toca juntos se ven en las pinturas medievales había cierta osmosis en las fronteras ¿cuál es la diferencia? el juglar toca sus propios instrumentos el trovador es para que nos entendamos un señorito viene más de la occitania y normalmente es un noble que sabe latín etcétera pero él no se rebaja a tocar un instrumento lo considera de plebeyos sino que le da sus poemas a juglares para que los canten esa es la diferencia en el libro hay una auténtica pelea dialéctica entre el juglar castellano y un trovador occitano y él le dice vamos a ver decís que sois mucho mejores que nosotros le pone un ejemplo que fue cierto son francos que cuando fuisteis con Guillermo de Oranje a combatir contra los ingleses y vencieron en una batalla ¿qué iban cantando? pues iban juglar cantando la chansón de Roland si no la firmaba y vosotros firmáis cualquier letrilla que hacéis a una dama sin embargo la gran literatura está en los juglares y no en los trovadores quiero decir que como se ve me inclino más por los juglares que por los trovadores claro el trovador es cortesano y el juglar es del pueblo ¿verdad? y el trovador es estudiado por decirlo la cuaderna sería del trovador ¿no? sí sí pero es que al final ¿qué les pasa? ellos están empeñados en hacerlo en latín el personal de a pie empieza a hablar las lenguas romances no solo en España sino en Francia y en un montón de sitios y lógicamente es que hay otra disputa tremenda que hubo en la época era que había que fíjate ha llegado hasta hoy se había que escribir en las poesías tan oscuras y complicadas que solo la entendían unos privilegiados y había otros trovadores en este caso también que hacían que además es después de venir por España de estar en las cortes de Aragón y de Castilla y León que dicen que no que no que se acabó ese oscurantismo y de quedar ahí que no hay que escribir para que el pueblo lo entienda y comparta ese culto Pues muy interesante don Antonio me gustaría hacer un paréntesis en este tema de la literatura y preguntarle sobre el periodismo ¿aún lo ejerce o ya está totalmente desligado de dicha profesión? Es que nadie se puede desligar nunca de su veneno durante 50 años ¿no? he sido periodista y he vivido el periodismo toda mi vida lo que me he quitado es de esto que se ha convertido aquí las tertulias estas en tiempos fueron cosas muy dignas y ahora lo siguen siendo en las radios pero que a veces a nivel televisivo han llegado a ser un esperpento un espectáculo bochornoso y para mí vomitivo y de trincheras sectarias y políticas de las que un día dije ahí os quedáis me fui al monte a mi alcarria y allí me tiré un año y pico además llegó el COVID y encima aunque hubiera querido allí me tuve que quedar solo en compañía de mi perro que se llama Thorin Escudo de Roble en honor de Thorin ¿está...? Escribo todavía escribo en medios de comunicación escritas pero escribo ya en periodismo yo creo que porque porque no puedo no hacerlo o sea cuando se lleva cincuenta y tantos años de profesión periodística el veneno lo tienes metido dentro soy un hábito ¿y cómo ve la situación política actual? Madre mía yo soy un hombre que proviene de la izquierda fui militante del Partido Comunista de España desde muy joven viví en el País Vasco tuve fui detenido por las policía de la represión franquista en ocho ocasiones para mí la democracia y la constitución fue y es la gran importación que nuestras generaciones han hecho al futuro y diría que a España y al mundo me da una pena terrible porque en estos momentos se intenta destruir la constitución española y se intentan hacer cosas que yo jamás pensé que podría haber convertir como se está convirtiendo a los separatistas intentaron un golpe constitucional para la secesión de Cataluña en los aliados preferentes por lo que ya pues claro después de estar en las cárceles en las misiones no llegué a la cárcel estuve siempre detenido en comisarías etcétera en calabozos pero luego estuve amenazado por ETA que cría en el País Vasco y ETA fue algo una memoria que pretenden borrar esa sí es la verdadera memoria que hay que conservar la de la resistencia ante el terror la muerte secuestro el asesinato la amenaza la coacción estuve también amenazado por la banda terrorista ETA cuando ve a sus herederos abrazarse con el gobierno de mi nación me produce una tristeza verdaderamente por eso quizás siga escribiendo en periodismo yo soy una persona absolutamente fiel y leal a los principios constitucionales pero sobre todo a una cosa que fíjate se protagonizó desde el principio la reconciliación nacional y ahora estamos volviendo al odio por la política y eso puede ser verdaderamente terrible para mi padre y me duele profundamente que las energías del pueblo español logren superar este momento difícil y volvamos a la senda de la concordia de la constitución del abrazo entre las gentes y los pueblos de España espero que sí pero a veces pienso que soy demasiado optimista porque ya sabes que un pesimista es en realidad un optimista bien informado Don Antonio ha mencionado la alcarria en varias veces y se me viene a la mente Camilo José Sela por su por esta esta obra me gustaría preguntarle por curiosidad que opina de Sela si lo conoció si le gusta si no le gusta uuuh si 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 su obra me parece extraordinaria en concreto el viaje al alcarria claro está lo conozco perfectamente bien he leído muchas veces me gustan algunas de sus novelas muchísimo sobre todo a mí la colmena de alguna razón el personaje Sela es conocido en España que él y yo desde mi humildad su grandeza no nos tuvimos excesiva simpatía sobre todo ya con segunda mujer con Marina Mercante perdón Marino yo le hice creo que hasta la primera entrevista cuando ganó el el Nobel porque él estaba en un molino al lado del río en Día en Las Cueñas que era de un amigo personal mío y sabía que estaba allí y conseguía unas unas declaraciones suyas nunca fuimos amigos considero además quien no era merecedor del Nobel o lo era menos merecedor del Nobel el gran escritor español del que yo me siento profundamente discípulo que es Miguel de Libes es un mucho mejor escritor creo que Sela fue el mejor propagandista de sí mismo que existió dicho lo cual no le quitaré nunca su grandeza literaria en libros como La Comena de familia Pascual Duarte o lógicamente el viaje y usted fue muy amigo de Miguel de Libes no puedo presumir de de amistad aunque lo conocí levísimamente si conozco bien y somos amigos amigo amigo de alguno de sus hijos fui un un admirador y un mi gran maestro curiosamente que fue en vida mi paisano don Antonio Buero Vallejo al que sí traté y la única biografía escrita de Buero Vallejo la hice yo y fueron muchas horas él me enseñó lo de la reconciliación Antonio Buero Vallejo estuvo condenado a muerte por los franquistas porque había combatido en el ejército republicano salvó Inestremis él era un magnífico pintor y se fue bueno de hecho no sé si sabéis el cuadro la única el único retrato que tenemos de Miguel Hernández ese fabuloso retrato hecho el autor es Antonio Buero Vallejo hecho en la cárcel donde coincidieron ambos Miguel y Buero Vallejo gran dramaturgo con el extraordinario y para mí mejor poeta de los últimos tiempos él era un gran dibujante y un gran pintor una pintura muy alegre su tiempo en la cárcel estar dos veces a punto de ser fusilado pero sobre todo una cosa muy desconocida porque iban a fusilar los franquistas a su padre un comandante de la Academia de Ingenieros de Guadalajara y luego teniente por lo menos no lo fueron a fusilar lo fusilaron en Paracuellos los republicanos y eso Agüero Vallejo lo dejó impactado por eso esa obra de la ardiente oscuridad de los ciegos como en la oscuridad siempre don Antonio me decía eso nunca como es ese odio nunca jamás tenemos que hacer todo lo posible por la reconciliación hay algunos empeñados que volvamos al odio político y ahí tengo la memoria de mi gran maestro premio Cervantes don Antonio Vuelo Vallejo si no en literatura si en en vida siempre lo recordaré cuando coincidíamos el 12 de octubre o en el Cervantes que fue premio Cervantes ya mayor siempre de una dignidad verdaderamente tremenda y la verdad un ejemplo de vida don Antonio tengo todavía bastantes preguntas yo voy a echarme un trago de agua que hablo mucho adelante adelante cuando estuvimos en Cuenca que tuve el honor de que usted me invitara unas unas cervezas estuvimos charlando y me contaba de sus expediciones por por América y me gustaría preguntarle si si usted el tipo de literatura que más le gusta es la literatura tipo Hemingway como de aventura de la vita pericolosa o no necesariamente bueno Hemingway Hemingway me gusta pero por ejemplo yo soy uno de los Dios quiero mucho a mi lengua y a nuestra lengua a esa inmensa lengua universal que hablan hoy 600 millones de la que hoy los españoles somos muy pocos no llegamos ni al 10% y donde los grandes últimos genios de la literatura en español no son españoles ni falta que hacen es que si algo he aprendido en lo que es el mundo hispanoamericano es que no me lo enseñó Miguel de la Cuadra Salcedo mi gran maestro el famoso fabuloso creador de la ruta que sal el gran atleta el gran explorador por el que yo hice 7 expediciones con 350 chicos en cada una por todos los países de Iberoamérica y el sur de Estados Unidos yo esa zona Nuevo México ahí es cuando recorrimos el libro es Cabeza de Vaca la enanza de Cabeza de Vaca de Florida ese sí que fue el primer pionero hacia el oeste y a pie 10 años estuvo para cruzar hasta que llegó a lo que es ahora pues mira el Pacífico por la zona de San Blas de las Californias antes San Blas de Nayarit ahora y luego pues sí al Pacífico mexicano pero cruzando por tierras de Florida todo el sur del actual Estados Unidos pasando por territorio Sius Comanche hasta llegar a los apaches Lipán luego yo creo que tocar con los indios pueblo en la zona de Nuevo México todo eso lo seguimos para llegar a Paquimé Casas Grandes que fue lo primero que vieron que tenía cientos y cultivos importantes etcétera que les dio un la verdad es que él me enseñó algo importantísimo que yo le voy a hablar no es español del todo completo y no se ama si no se siente y siente uno que pertenece mi patria es una sensación de pertenencia y mi patria cultural es no España sino todo lo hispano todo lo que es hoy también Panamérica yo leo a Gabo y a Márquez al que tuve el placer de conocer personalmente y bueno estoy leyendo a uno de los míos porque me cimenta más un sentimiento de patria que la lengua o a Mario Vargas Llosa del que tengo con quien tengo una relación cordialísima me está de una anécdota también me dieron él alcarria que es famosa por su miel miel de la alcarria un premio que te dan en un pueblo el de los mieleros alcarreños que iban en tiempos pregonando la miel por toda la ciudad de España su peso el miel te pesan con una vieja romana te dan una capa de esas castellanas las que tengo con mucho orgullo preciosa con alamares de plata y lo que des en la romana te lo dan el miel bien yo lo gané un año al año siguiente me encantó ser el que entregara el testigo a don Mario Vargas Llosa que hizo un discurso en la plaza de ese pueblo de Peñalver delante de cientos quizás mil personas de los pueblos de todo alrededor hablando del Quijote hablando de la libertad planteada en el Quijote y que bien le entendía todo el mundo si donde se habla mal ahora castellano es en las ciudades y en los jóvenes están perdiendo léxico yo envidio a Hispanoamérica los chavales de Iberoamérica hablan un castellano mejor que se habla en España mucho más rico tienen todavía gran parte del siglo de oro y eso se nota en su literatura y lo envidio y estoy observando con mucho interés lo que está sucediendo en el sur de Estados Unidos vamos a ver es que su raíz europea es hispana es hora de que empiecen a despertar y se den cuenta que tienen una cultura pero potentísima y poderosísima voy a dar un detalle hombre que ya está bien si había una población una región en el mundo en el año 1810 era la más emergente de todo el mundo y lo decía Humboldt el famoso viajero alemán ya que era la más rica la más emergente la más avanzada cultural industrialmente la que tenía el mejor comercio las grandes ciudades de México de Veracruz de Acapulco de Lima la ciudad de las Reyes las ciudades que había en el norte también habían sido fundadas norteamericanas primera San Agustín y San Francisco y Los Ángeles ¿sabes cuántas universidades había en 1810? desde donde llegaba el imperio hispano cuidado que es que ahora gran parte de eso es Estados Unidos donde estuvieron los primeros fuertes que llamamos presidium la primera batalla con la nación Comanche la dieron los dragones de cuera defendiendo a los apaches eso fue en 1790 cuando frenamos a los rusos en Nuzca cuando la isla de Vancouver se llamaba Cuadra por un antepasado de Miguel de la Cuadra cuando era nuestra flota la que llevó la vacuna a toda contra la viruela a toda Iberoamérica y hasta Filipinas cuando los galeones de Manila los galeones cruzaban en el Pacífico para llegar a América y de ahí cruzar el Atlántico para llegar acá esa era la región más rica y emergente de la tierra y yo le preguntaría hoy a esos presidentes que se dedican a insultar un pasado de hace 500 años que en realidad están insultando a sus abuelos que no a los míos sino a los suyos que han hecho con aquella parte de la humanidad que era tan impactante y tan importante que han hecho en estos 200 años esa olla del mundo iberoamericano lo más emergente de la tierra habría que hacérselo mirar y mirar también el legado que quedó allá te doy un último ejemplo cuántas universidades había al norte donde estaba el mundo anglófilo es muy fácil de decirlo cero ¿sabes cuántos había al sur? hay una discusión entre 24 y 27 y hay otro ejemplo para mí absolutamente trascendental para demostrar que si alguien no es genocida fue el imperio a procidades me he leído a todo Bartolomé de las Casas y a muchos otros y están ahí narrando una conquista claro y además sobre el papel de los tiempos era lo normal no incluso eso sino lo más noble que podía hacer un caballero español ampliar los reinos de su majestad que no se puede juzgar el pasado con la mentalidad de hoy pero hay un elemento otro el matrimonio en el imperio hispano desde el primer día estuvo permitido y alentado por la corona la fabulosa reina Isabel los grandes capitanes como Ojeda y Ponce de León estuvieron casados con indígenas y sus hijos heredaron perfectamente todo es más tú sabes que hay todavía una familia de España que es heredera directa de Moctezuma por el matrimonio de una hija de Moctezuma ¿sabes quién fundó la Guardia Civil? un descendiente de Moctezuma el duque de Ahumada pero esto podía decir ah se casaban los nobles con tal no un estudio hecho por racía da lo que son los ratios de la población indígena y mestiza que existen en todos los países americanos en Estados Unidos es del 1,1% y eso está en el sur o México y poco más porque allí no quedó un indio vivo cuando nosotros nos fuimos de California había unas poblaciones indias increíbles no los exterminamos nosotros que yo sepa la frase de no hay mejor indio vivo que el indio muerto no es de un español sino de un héroe americano un general ser y dan pero te digo más cosas ¿cuál es el ratio en el mundo hispano de mestizaje? Honduras el 97% 92 80 y tantos en todos los países si éramos genocidas éramos una genocida malísimos esa población mestiza o indígena en muchos casos aunque se hayan conservado ahí hay que ver también la labor ingente que hicieran los monjes gerónimos como Rejunípero y otros muchos susuitas han conservado las lenguas autóctonas se hablan en muchos sitios ¿sabes cuántos? solo ahí hay una excepción muy media Argentina y Chile en Argentina el exterminio de los indios no se hace en la época del imperio se hace ya con las repúblicas y para mi ingreso en la academia hispanoamericana le traje un documento del presidente Sarmiento 1780 y tal donde habla y llama y está publicado al exterminio de esos indios piojosos quito textualmente hombres mujeres y niños porque al tan más pequeño hay que acabar con él porque son contrarios e imposibles en la civilización el exterminio de los indios patagónicos lo hace ¿sabes quién fue el último? Perón bombardeando y ametrallando con cazas a dos etnias y dos tribus enteras y nosotros somos los por Dios si la prueba son ellos mismos la prueba de que eso es una mentira y una colación está muchas veces en el señor que la está pronunciando resulta que es o un indígena o un mestizo como ven soy un ferviente partidario del mestizaje la corona española hace las leyes de indias de defensa de los indígenas que luego se incumplieron en muchas ocasiones y algunos de los que se cumplieron les cortó la vida y la cárcel también te doy un ejemplo ¿sabes cuándo sea un monio interracial y que los hijos son legítimos herederos como cualquiera? cuidado que en 1812 la constitución de Cádiz dice quiénes son españoles y dice son ciudadanos españoles todos los españoles nacidos en ambos hemisferios se consideraba no hay un imperio colonial son provincias y reinatos con esos mismos derechos pero ¿sabes cuándo se proclama ese matrimonio? en el año 1514 ¿sabes cuándo se autorizó el matrimonio interracial en Estados Unidos? no 1967 más de 450 años a mí no me llama nadie racista ni nadie me llama genocida puedo llegar a plantear como se ha planteado lo que fueron atrocidades que se cometieron por supuesto ¿me quiere decir alguien en qué parte de la historia de la humanidad desde el homo habilis hasta hoy caso tenemos que juzgar desde el cromañón que exterminó al neandertal ¿qué pasa? si hacemos eso queda alguien vivo podríamos dejar alguna estatua la de Julio César la de Aníbal la de cualquiera el hombre es hombre ahora no tengo ningún empacho no solo porque yo creo además que no se defiende la historia contraponiendo a una leyenda negra terrible que cae encima una leyenda rosa no hay que ir con el rigor histórico con la puesta en contexto con los datos y con un hecho tan fehaciente como que la inmensa población del mundo hispano americano es mestida y eso es un hecho incontestable y esa población mestiza donde está en el norte yo te lo puedo decir como en una de aquellas novelas de Zane Grey que me gustaba a mí de las de las tribus del norte y de Canadá yacen en tumbas que ni siquiera tienen otro otra cubierta que de las pequeñas acídulas de los pinos ahí están o en las praderas nosotros siento decirles mucho los apaches no los exterminamos es decir que el último que hizo la resistencia apache se llamaba Jerónimo y que yo sepa Jerónimo no es un nombre Chiricagua sino por los indios Jerónimos y hablaba español y era cristiano y fue el último defensor de lo que fue una cultura y su pueblo también Jerónimo cometió alguna atrocidad cómo no pero Antonio de dónde viene la leyenda negra y qué propósito tenía es muy sencillo la de el imperio español era el imperio lógicamente los enemigos de ese imperio las potencias que intentaban derrocar ese imperio lo hacen y tu imperio domina prácticamente toda Europa y tiene bueno pues esto ciertamente no se ponía al sol pues lógicamente las potencias enemigas cargan contra ti yo creo que hubo una cierta soberbia por parte del mundo hispano de no replicarle a eso diciendo espantárselo como no busca y luego eso se alienta mucho porque las potencias enemigas en el momento que se produce la gran crisis del imperio hispano que viene dada por la invasión napoleónica de la propia península a nosotros nos invada Napoleón cuando empiezan las pulsiones de independencia en el mundo hispanoamericano pero ¿quiénes son los que intentan independizarse? los criollos Bolívar era la tercera fortuna de toda Nueva Granada el general San Martín fue un héroe en bailén fue condecorado en el campo de batalla por el general Castaños por su bravura peleando contra los sencenses pero nos encontramos con un rey absolutamente traidor y felón el personaje más siniestro de la historia de España vendiendo a sus propios súbditos y combatían con lo que podían contra el imperio napoleónico claro en aquel momento sucedió pues esa independencia a mí si eso no me importa a mí lo que me pone de los nervios es que hoy 200 años después lo que hagan lo que hacen para ocultar su fracaso terrible y ocultar en qué situación de postulación o a veces de inseguridad y violencia había en sus pueblos acusar al imperio español de hace 500 años a mí usted hágaselo mirar que hace 200 esto no estaba mal porque ahí se quedó y que ustedes han hecho mucho por dejarlo hecho polvo alguna responsabilidad tendrá claro don Antonio me gustaría preguntarle por un personaje que es es famoso en estas tierras donde me encuentro que es don Juan de Uñate el cual ha estado pues muy últimamente con todos estos movimientos culturales han quitado varias estatuas etcétera fue Uñate realmente un genocida o no lo fue pues a ver yo creo que fue un conquistador fue un hombre duro no estudiado totalmente la biografía curiosamente sí que me acerqué mucho al personaje por un maravilloso embajador de Estados Unidos en España que tengo el gusto de ser amigo se llama E. Romero Eduardo Romero demócrata amigo de Bill Richardson magnífico tipo nos ayudó muchísimo él la familia de este hombre resulta que salió de un pequeño pueblo de Toledo que se llama Corral de Almaguer y cuando vino E. Romero aquí Eduardo Romero se preocupó en verlo y mira había habido suerte ni con la francesada ni la guerra civil habían destruido los documentos de esa iglesia y ahí aparecía su familia cuando se fue con Juan de Oñate para allá Juan de Oñate se le debe independientemente ya te digo dureza en la represión de algunas rebeliones indígenas las hubo y puedes decir es que claro se rebelaban porque era su tierra sí en aquel momento para Oñate aquello era tierra ya española y defendía no voy a entrar en eso creo que sí en algún momento fue un gobernante duro sobre todo cuando se vio muy acusado pero no hay que olvidar que a él se le debe todo lo que es el camino real de Santa Fe que fue toda la gran vía de comunicación de riqueza y de cultura me puedes decir si hay alguno de los pioneros que fueron hacia el oeste bueno pioneros donde estuvieron ellos ya habíamos estado nosotros yo estuve en territorio de Utah porque curiosamente mis novelas prehistóricas fueron muy celebradas en Utah y estuve en la Universidad Mormona de Provo y me invitaron a un viaje por todos los cañones he sido muy andarín y me llevé sorpresas enormes al encontrarme con lo que era la herencia hispana curiosamente en estas universidades de Monas están recopilando todo lo que pueden de esa herencia hispana porque son raíces importantísimas a mí me sorprendió mucho el darme cuenta que bueno fíjate si habíamos llegado a algo tan importante que verán los caballos que mantaban los ius y los comanches estaban allí porque los habíamos llevado nosotros posiblemente fueron de los de los del viaje eran parte de la yeguada de Vázquez Coronado cuando se fue hacia el Gran Cañón yo me imagino aquellos españoles asomándose yo puedo asomear al mismo sitio que García Cardenas asomándose a eso eran increíbles no entiendo cómo pudieron decir eso no me parece una epopeya verdaderamente inaudita extraordinaria y el primer negro que fue Estados Unidos es de los cuatro supervivientes de Cabeza de Vaca iba Álvar Núñez Cabeza de Vaca iban dos capitanes castellanos con él eran Castillo Maldonado de Castillo Maldonado su gran amigo y el otro Dorantes pero había un cuarto que era y así sale en el libro de Cabeza de Vaca el propio Naufragios de su propio texto se llamaba Estebanico el Negro y tan sencillo que le llaman Estebanico el Negro porque sabes lo que suele pasar es que las cosas se les llamaban por su nombre Estebanico era negro y era un sirviente no sé yo si en la categoría esclavo tal porque sabes lo que decía el propio Bartolomé fíjate lo que eran los tiempos y no que los indios sabes que estaba por la corona absolutamente prohibido esclavizarla pero el propio Bartolomé de las Casas el gran defensor de los indios decía pero bueno los negros vale vamos hablando del principio del siglo XVI Bartolomé de las Casas rectificó prontamente yo creo que si simplemente se quiere mirar al pasado de todo lo que es el propio mundo eso de todo lo que fue el mundo hispanoamericano nos íbamos a llevar muy buenas sorpresas y sobre todo no el orgullo este de glorias imperiales no el orgullo de pertenencia a una cultura a una literatura a un mundo de artes letras monumentalidad y de transformación del mundo porque no ha habido cosa en la historia de la humanidad en mi juicio que haya transformado el mundo más haya impactado y haya cambiado el mundo más que lo que fue el descubrimiento de América y digo descubrimiento por algo obvio los europeos ni los asiáticos ni la parte de África conectada teníamos ni la más remota idea de que existía aquel continente es más íbamos buscando otra cosa nos perdimos y encontramos eso que era todo un continente pero es que los que allí vivían tampoco tenían la más remota idea de que existiera otra cosa por tanto fue descubrimiento por tanto fue exploración y por tanto fue conquista pero es que el elemento conquista entonces no era algo deleznable y terrorífico no era lo que hacían todos don Antonio un personaje muy controversial en la historia de México es Hernán Cortés ¿qué opina usted de Cortés? es controversial porque nadie porque ahora es que ¿qué sucede? que nos hemos vuelto todos del imperio mexica el imperio más terrorífico de la historia de la humanidad que tenía totalmente destrozada y aplastada eran antropófagos que hacían una guerra para acoger prisioneros a jóvenes a niños a guerreros y a mujeres y sacrificarlos en sus pirámides ¿vamos a reivindicar eso como cultura? ni entonces ni ahora Cortés triunfa porque es un extraordinario diplomático un hombre con una inteligencia fíjate no había combatido cuando era un buen jinete manejaba muy bien las armas y demostró que era un general extraordinario pero que Cortés es el creador del mundo mestizo y de México vamos a ver es que los trasaltecas y todas las tribus que se alían con Cortés son mexicanos son mucho más mexicanos de la zona que los mexicas que habían llegado del norte que eran lo más salvaje que existía entonces ¿qué sucede? queremos mistificar ahora el indigenismo hombre yo te digo una cosa ¿han visto la película Apocalipto? sí vamos a que la vean ahí está el horror ese eso es una maravillosa cultura no lo siento mucho yo prefiero la nuestra con todos sus defectos con todo tal ahora llegas a la a la plaza del Zócalo de México y de pronto ves que están bailando danzas aztecas lo más gracioso es que de vez en cuando veo no a nadie ni que sea mestizo ni de ninguna indígena no veo un señor que es más blanco que yo y que tiene cuatro apellidos de rimbomancia y le dice bueno usted además de hacer esto es tonto ¿verdad? porque ciertamente se está llegando a un ridículo vamos la preservación de las lenguas de las culturas indígenas de todo eso me parece absolutamente extraordinario pretender que tú tienes que volver atrás en la evolución de la humanidad lo siento yo no quiero volver a lo que es la teocracia sacerdotal que dice que hay que sacrificar a la gente y comérselas cuando los tiran por la pirámide de México lo siento mucho con todos sus defectos y te lo dice un agnóstico yo prefiero ser y allanamente la democracia occidental con todos sus defectos y mira si quieren pues me quedo con la constitución nuestra con la de Estados Unidos y con todas las constituciones democráticas que con sus defectos pueden ser malas o buenas pero las teocracias y la dictaduras son bastante peores así que me quedo con lo menos mal soy un gran partidario de lo que fueron los padres de la constitución latiamericana y me gustaría que algunos de estos que tanto presumen de progresismo los leyeran una impresión que cada vez han leído menos hay y cada vez se está haciendo una especie de te diría de caricatura de lo que es ese mundo ahí ¿saben lo que me da pavor? eso también pasó en Roma quiero decir que Roma no la pierden por la nación de los barcos sino desde dentro es cuando se pierde y cuando esa civilización colapsa y yo prefiero estas civilizaciones sin despreciar en absoluto ninguna porque no tengo por qué ahora eso sí creo que hay unos tabús en el mundo y en la especie humana que son yo creo que el canibalismo ya los neandertales empezaron a pensar que no era bueno don Antonio tenemos ya más de una hora y sé que usted tuvo un día pesado ¿podemos proseguir un rato más o ya gusta que vamos a unos minutos más sí pero también empiezo a estar un poco cansado gracias ah bueno pues unos minutos más está bien dos preguntitas nada más una me gustaría porque no le he preguntado nada por la esta novela que tiene que ver con la prehistoria y me interesa saber a grandes rasgos de dónde le viene el gusto por la prehistoria cuando empezó usted a estudiarla qué es lo que le atrae hay una novela que se llama En busca del fuego de los hermanos Josní un día le pregunté a Juan Luis Arzuaga que qué le había llevado a eso y de pronto resulta que coincidimos en esa novela primigenia un sostén ahora científico con todos los avances pero ese mundo ese mundo primigenio el mundo de las primeras o que eran de las primeras fogatas el mundo de mirar a las estrellas y a la luna el mundo de todo lleno de magia porque no podíamos encontrar ninguna otra cosa el mundo todavía virgen de los hombres cuidado el paleolítico hoy cuando se da el mayor nivel de igualdad entre sexos la primera diosa es la diosa madre vamos a ver hasta que el chivato del ADN ha alargado aquí aquí lo único que ha estado claro era quién era la madre lo del padre vete tú a saber y por tanto el linaje era el linaje el matriarcado es el mundo paleolítico el neolítico cuando ya la caza la convertimos en ganadería la ganadería es caza estabulada lo que antes cazabas lo tienes estabulado para eso para comértelo para la leche para la piel y la agricultura que es lo que tú recogías recolector pero al mismo tiempo eso indica ya propiedad de la tierra un libro muy bueno del gobierno de Marx que es el origen de la familia de Engels el origen de la familia la propiedad privada del estado que yo creo que habría que leerlo desde el punto de vista teológico entonces ahí ya damos el paso a los dioses hombres pero ese mundo primigenio ese mundo donde poder o descubrimiento donde la naturaleza y el hombre estaban todavía de poder a poder y no era tu esclava sino tu madre tengo ese sentimiento de la madre naturaleza muy metido es lo que me llevó a ese mundo y luego es que es apasionante ahora estamos descubriendo nuestros orígenes el pequeño homo habilis o aquel ya un poco más alto el gastel mira te voy a enseñar una cosa perdonar que esto va a ser vivo sí perdonar 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 voy a enseñar unas cosas bellísimas si veis en la parte de atrás allá arriba me parece que se ve lo vais a ver ahora porque además estas se ven unas puntas de flecha ¿verdad? ¿las ves ahora arriba? sí sí se ven estas son de muy cerquita donde estás tú al otro lado del río son puntas Clovis que me regalaron allí no me pusieron ningún impedimento oye y ni siquiera tal yo dije que eran pero verás esto que tengo en la mano lo veis bien sí una una bifar esto es de hace un millón setecientos mil años que ha traído a Tanzania también había la escorrentía la había sacado del sitio y había muchas y no tenían un valor arqueológico al haber y como en un momento ha terminado los arqueólogos dos españoles que están allá es de cuarcita este es el primer gran utensilio ya modo dos no de lávides esto es lo mismo pero solo de hace cuatrocientos mil años es la reproducción exacta o bueno aproximada de la bifar que apareció en la cueva de Atapuerca en la cima de los huesos que entendieron los arqueólogos que podía ser como una ofrenda que te fijas es realmente muy hermosa un millón setecientos mil o trescientos mil verás esto ya está muy cerca esta es una Venus una de las diosas es una reproducción con todos los atributos femeninos ¿por qué? porque es el misterio de la vida claro esto es un propulsor fíjate cuál es su parte es un bisonte una bisonte en realidad y era donde se ponía el venablo la parte de atrás del venablo esto se cogía así con esto se hacía una cosa como lo ponías aquí y lanzabas con lo cual aumentabas tu precisión y la largura es la primera cosa que hacemos para matar a distancia alcanzar a distancia este es un propulsor lógicamente una reproducción también tendrá unos treinta y tres una presión de hace treinta y tantos mil esto ya es mucho más cercano es solo de hace unos diecisiete mil es un arpón para pescar el magdaleniense por ahí del Tamira todas estas cosas me apasionan y el mundo de la prehistoria en el fondo yo creo que es la edad de oro de la humanidad esto también lo suscribe a Suaga y se ríe todo de nosotros y nosotros a veces nos reímos de ello increíble don Antonio pues me gustaría algún momento visitarlo en persona y ver todas estas herramientas que posee cuando cuando vuelva por Madrid tiene mi teléfono y estaré encantado de recibirlo este es mi despacho que como veis está lleno de de los recuerdos de mis viajes claro pues muchísimas gracias don Antonio que será un placer estar con ustedes yo recuerdo la visita en Cuenca de pronto le he perdido he perdido creo ahora le vuelvo a ir me escucha ahora sí ahora sí pues le agradezco don Antonio y le tengo una última pregunta este programa yo lo comencé realmente con Fernando Sánchez Dragó me gustaría si nos puede contar un poquito acerca de su amistad con Dragó alguna anécdota que recuerdes Fernando Fernando también como ayer en aquella época del final del franquismo un decidido bueno pues combate porque estábamos tanto ahí no creo que se enfrentaba a la dictadura por decirlo así pero bueno pues fue pasando el tiempo a mí lo que me unió siempre Fernando fue su libertad Fernando a veces yo no estaba de acuerdo con lo que decía me importaba tres pepinos porque era un ser absolutamente libre y la anécdota es casi la última verás yo estaba delante del ordenador una mañana cuando que nos seguíamos en en Facebook y él le gustaba hacer pues una gambarrada aquella mañana había puesto una gambarrada se había puesto el gato en la cabeza y había colgado una cosa entonces yo incluso le di un me gusta o contesté cualquier cosa cuando sigo con el ordenador y al cabo de nada llega la noticia de que Fernando puede ser si yo lo acabo de ver ahí según me enteré no lo consulté yo pero se lo consultaron a su hija Yanta resulta que él había grabado eso y prácticamente a los dos minutos de grabarse eso y de colgarlo desde esa foto le dio el infarto y ya no se recuperó tardaría X pero prácticamente tuve y me había invitado varias veces a ir a Castilfrío que no está lejos de mi pueblo y no fue nunca por estas historias de tal ¿por qué? pues porque aunque teníamos ese afecto mutuo tampoco yo he sido siempre periodista y estaba siempre metido en mis cosas y dirigiendo periódicos como tribuna como tal pero lo que sí hubo siempre un afecto y por mi parte admiración y un enorme respeto y yo creo que además se notaba más cuando no compartíamos la misma idea y divergíamos profundamente yo creo que es donde se miden las cosas claro bueno mire don Antonio le presento aquí a mi a mi a mi perra que se llama Laika no sé si la alcanza a ver si la alcanzo a ver muy bien pues ha sido un verdadero placer compartir muchísimas gracias don Antonio le agradezco de sobremanera le mando un abrazo y seguiremos en contacto aquí estoy para lo que guste saludos a a mi patria de allá porque ya le digo que la patria para mí es todo el mundo dispano claro muchísimas gracias don Antonio y un fuerte abrazo y bueno amigos muchas gracias nos vemos en otra ocasión gracias 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 gracias